El gobernador Rutilio Escandón Cadenas dijo que con la refinería Dos Bocas Olmeca se da un paso firme para lograr la autosuficiencia en combustible y la seguridad e independencia energética de México. Esto lo dijo el gobernador al asistir a la inauguración de la primera etapa de la refinería Olmeca, encabezada por el presidente López Obrador en Tabasco. Subrayó que esto es una muestra de que el país va por buen camino hacia la transformación, pues además de modernizar la industria energética de la nación con el objetivo de volverla más competitiva y de volverle su carácter de palanca de desarrollo. En este gobierno de la cuarta transformación de la vida pública del país, aseguró, se ha privilegiado el cuidado de las riquezas de la nación y el compromiso con la consolidación de la modernización y de la soberanía en materia energética, lo que traerá grandes beneficios económicos y sociales. Es una obra histórica y un sueño hecho realidad para México, apuntó. El gobernador Chapaneco reconoció al presidente López Obrador por los cuatro años de gestión y resaltó que ahora, más que nunca, el pueblo de México tiene un gobierno comprometido, honesto y leal, que anhela el bienestar, el progreso, la igualdad, la paz, las libertades y la justicia social de los mexicanos y mexicanas, sobre todo de los sectores que durante muchos años estuvieron en el abandono y que no eran escuchados, dijo Escandón Cadenas. Con la información de La Crónica Chapaneca, soy Dani Flores Meneses.